Bueno, vamos a partir la rosca entonces. A ver. Hagamos la dinámica. Sí. Oigan, yo lo que quiero probar es chocolate ya. Bueno, pruébalo, Kailin. Tranquila, es suyo, es suyo. Agarre chocolate, Kailin. Con mucho cariño, Kailin. Con mucho cariño, Kailin. Cada uno de nosotros. Y cuidado, se quema. Le voy a servir, le voy a servir, vaya. Cuidado, se quema la lengua y muchas gracias, Kailin. Vaya fe. Muy amable. Uy, pero está caliente. Sí, está caliente. Vamos a poner la mascarilla ahí en un momento. Bueno, vamos a quitarnos la mascarilla por un... Ah, casi me quemo. Por ese instante. Óigame, de lo caliente que estaba. Bueno, pero hay que partir la rosca ustedes. Ok, a ver. Es cierto, primero se parte la rosca, después va la chocolatada. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer en esta situación? El que le salga el niño... Es el padrino de Jesús. Es el padrino. Y trae los tamales el 2 de febrero. Ok. Ahí está el cuchillo, ahí les traje un cuchillo de la casa. Voy a comenzar yo, me voy a mover, chicos. ¿Cómo se dice Maynor? ¿Cómo se dice Maynor? Que el que le sale el pichinguito, dice. Ajá. Que va a ser papá. Pero pónganos ahí una música bonita, por favor. Es que eso son tradiciones que han adoptado en Honduras. Por ejemplo, a mí el año pasado me salió el niño. No sé si ustedes lo recuerdan. Y no, todavía no tengo hijos. Entonces, eso es tradición que adoptan en Honduras. No, pero eso no es que usted va a tener hijos. Es que sos el padrino de Jesús. Claro, exacto. Pero en Honduras los dos pan como que uno va a tener un bebé. No, 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 no. ¿A qué le está diciendo que Chele va a tener un niño? No, no, no. Bueno, voy a partir mi pedacito. Ok, viene, pues. Ok, Lilian. Viene, viene, viene. Y vamos a ver si me sale el niño. Si me sale el niño, ¿ustedes creen que yo voy a tener otro niño? No, no, no es eso realmente. Ahí está Lilian. Ahí está Lilian, ¿no le salió? No, no le salió. No, no le salió. No, no va a traer los zapales. No le salió. Vamos, Fercho. Voy a entrarle yo entonces, Lilian. Vamos a ver. A ver si me sale. No está el niño Jesús aquí. Yo quiero eso. A mí siempre me sale, vieran. No, no me salió. No, ahora va Kaylee. Ahora va Kaylee. Vamos a tener que pedacear toda esta rosca hasta que a uno de nosotros nos haya un niño. Hicieron a manera de que... No, no, no. Ahora va Kaylee. Ok. Acérquen. De que no quepa el niño ahí. Ahí. Vaya. Pueden escoger cualquier lado. No tiene que ser ese también, chicos. Pueden escoger el lado que ustedes quieran. Sí, exacto. Siempre cuando ustedes... Viene, viene el niño. ¡Viene el niño! ¡Viene el niño! ¡Viene el niño, Kaylee! ¡Viene el niño! ¡Viene el niño! Cuidado. Veo la patilla. Ve ahí, ahí, ahí está. Ahí está. No. Veo la patilla. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí sentí. No. No, no le sale. Ahora, Roby, vamos. Yo para esto sí me sale, pero para ganarme algo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo a mí me gusta esta parte blanca. Ok. Voy a cortar acá. Está durito acá. Está durito. Vamos a ver, vamos a ver. Lo voy a cortar acá. Ok, vamos a ver. ¿Será posible que me sale? Tal vez, puede ser. Sí, estoy rojando que así sea. Cuidado, cuidado, chocolate, chocolate, chocolate. No, fíjese que no me salió. No me salió. ¿No, no te salió? No, esto es mi parte. Bueno, sigamos partiendo. Bueno, entonces... No, pero tenés que levantarlo, Roby. Hay que ver si... Yo lo levanto, mire. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Tocas así? ¿No le salió? ¿Tocas así? No, tocas así. No, mire. Nada, mire. Ok, esta es mi parte, Fer. Este es mi parte. Ok, pues yo aquí entonces, vamos a ver. Fernando, vos muy chiquito, muy talcado, cortas así. Ok, voy a partir otro entonces. Cuidado, que ahí viene el niño, cuidado. Uy. Nada, mire. Vamos, Lilian. Ajá. Vamos, Lilian. Agarre su chocolate, por favor. Yo creo que ya salió en cualquiera de esos pedazos de ustedes que no nos dimos cuenta. ¿Será que no trae el niño esta rosca usted? No, ese es el tuyo. No, pero bueno, gracias a Panadería La Moderna. Ese es el tuyo. Si me sale el niño aquí, yo soy la madrina de Jesús. Ok. Nada, nada, nada. Por favor, que le salga, Lilian. Yo creo que a Kaylee le salió ya. Me asusté, pensé que usted... Me salió. Vamos, ahora va Kaylee, Kaylee Gómez. Sí, usted ahora. Ay, señor. Vamos a ver, ojalá que le salga. Bueno, y cuide su susu. ¿Su susu? Sí. Tan, 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 tan. Ahí viene Kaylee. Yo creo que ya está por ahí ustedes. En más de alguno de esos pedazos está. Bueno, pero búsquelo. A ver, no, Dios. Búsquelo y ojalá que le salga. Vamos a ver. Yo le tuve ya tener acá. Por favor. Vamos a ver. Uy. Uy. Ahí está. Ahí está. Ábralo, ábralo. No, pero tóquelo, levántelo. Ahora va, Roby. Ahora va, Roby. Ahora va, Roby. Fíjame, salió a mí. Fíjame, salió a mí. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, bien eso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero corté un buen pedazo. No, ahí está el niño, ya, vos. Ya, ya, ahí está. Ya toqué fondo. Qué rico, no está mal, vos. No, no, ni nada. No, no, no era el niño, no era el niño. ¿Dónde está el pedazo? Aquí está. No, no era el niño. Ahora sí. Bien. Se viene Lilian. Otra vez yo. No, no. No, chiquito, no. Ahora sí se viene Lilian. ¡No, hombre! ¡Le sale el niño, Fer! ¡Le sale el niño! A mí siempre me sale el niño. ¡Se le salió el niño! No, no me salió, no me salió. A mí nunca me ha salido el niño. Ojalá que le salga Lilian. Ojalá que le salga. A mí nunca me ha salido el niño. ¿Nunca? Nunca. Ahorita le va a salir el niño. Hoy es el día. Hoy, 6 de enero. Sí, hoy, hoy. Eso, eso, así. Es que tiene que ser grande el pedazo. Oiganme, ¿qué pasó? Vamos a ver. Usted tiene que hacerle así. Presiona. Sí, es que es estrategia. Bueno, digamos que aquí para descartar este también. Ok. No, es que aquí no está. No. Sí, sí, Kaylee. En esta parte está el niño. Oiganme. Kaylee, este, miren. Vamos a tener que... Ahí está el niño. Ahí está. En esta parte. Ahí está. En esta parte. Christian. ¿Qué es el pancito? Ya veo algo rosado. No, verdad. Ok. La colocha. Uy. Sí. Ahí me dio una patita. Sí, le salió. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, sí. No, 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 no. Miren, para asegurarme que no está aquí. Uy, Kaylee, así no. ¡Ay! Tiene corriendo. A Roby le va a salir. Sí, es que para él era, pues. No, vos decís. Sí, a él le salió. Mira, no me sale, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué van cortando esos pedacitos? No, porque yo. ¿Por qué? Es todo el pedazo que me voy a comer. Es que entre más pasa el tiempo, más delgado cortado. Pues sí, o sea, es el pedazo que me voy a comer, lo que estoy cortando. Vamos a ver, Fernando. Fernando, ¿qué es eso? Debe salir. Miren nada. Vamos, Lilian. Vamos, Lilian. Recuerden que todavía tenemos una rosca de reyes para el público. Ahí viene, ahí viene, Fernando. A mí siempre me sale el niño. Ya tocó, ya. Ya tocó. No, no, no. Si esta rosca no trae niño, todos le vamos a meter las manos a ese pan. Tiene que traer un niño. Vamos a ver. Vamos a ver. Lilian, vamos. Aquí está. Aquí está el niño. Ahí está, Lilian. Es suyo. Ahí está. Agárralo, Lilian. Cuidado, cuidado lo cor. Vamos, Lilian. Cuidado lo cor. Lilian. Ahí está el niño. No está el niño. No salió. Se los olvidó, creo. No, no, creo que se les haya olvidado. Yo creo que el niño le salió a Kaylee y no nos dimos cuenta. No, no, no. Es que ustedes no han hecho bien esto, ustedes. Ok. Vamos, Lilian. Acá está, miren, ve. Vaya, Lilian. Ve que les dije. ¿Quién cortó este pedazo? Fernando. Sí. Fernando, sí. Fernando. Sí. No, 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 no. Porque estaba de este lado y yo les dije, tóquenlo así. Y aquí está el niño. No lo tocaron. A mí no me ha salido. Vaya. Ustedes han salido de eso. No, a mí no me salió. A Roby fue ese pedazo que Roby había dejado ahí. Mira, los pedazos míos aquí están, mira. Esta parte. Vaya, usted es el padrino de eso. Otro niño. El año pasado. Señoras y señores, le salió el niño, Fernando. El año pasado me... No, hombre, el año pasado me salió... Es que es ver, o es de usted o es de Lilian, porque estos son los de Roby y estos son los míos. Pero, ¿quién lo sacó? Realmente, ¿quién sacó? ¿Quién partió del pan? No, yo partí mi pedazo, pero en vista de que el niño no salía, había un pedazo tuyo a la par que ya habías cortado. No, pero ese pedazo es el que vos habías partido. Bueno, repártense ahí la padrinadura. Bueno, vos y yo somos los padrinos de Jesús, pues. Mitad y mitad, el padrino. Bien, profesor, el niño, el año pasado... Ojalá, póngalo ahí en medio para que los dos lo abracen. Ese hijo debería de ser mío, me parece. El niño debería de ser mío, me parece. Somos los padrinos de Jesús. Mire, le voy a mostrar una foto de que el año pasado también me salió el niño. Echále gelatina, no importa. Se parece a Roby, ¿saben? Sí, es cierto. Él estaba tierno, ahí era yo. No, pero... Bien. Pero apagá la toma donde nos miramos los padrinos de Jesús ahora. Ahí está. Pero sonrían. Bueno, entonces, Fernando se prepara a Kaylee los tamales, ¿verdad? Que él los va a traer. El cote febrero, Fernando, le traes 15 tamales. A usted también le toca. Entonces será mitad, mitad de Fernando. Parte un pepán de yo. Yo la vi, me quiere tirar. Ahí está, mire qué bonita. Aquí está. El público ya lo vio, Fernando trae los tamales, el 2 de febrero, que es el día de la candelaria. Bueno, podemos comer ya la rosca ustedes. Disfrúpenme. Vamos a comer la rosca. Ya lo van a...